Ya, a ver, me mencionan, por eso las series no se cancelarían. No, es que recuerda que lo que se cancelaría, a ver, ¿cómo te podría comentar? Parece que se cancelan, pero en sí no se cancelan. A ver, lo que pasa es lo siguiente, a ver, para que vean este último problemita. Ya. Uy, ¿qué fue? Digamos, supongamos que fuera así la gráfica. Así, y esto solamente fuera 1 sobre x, y acá se fuera la gráfica de menos 1 sobre x. ¿Cómo calculan el área de acá arriba? El área sería, digamos, la integral de 0 hasta más infinito. Supongamos así, con impropias. Y este es 1 sobre x, diferencial de x. Y lo de abajo, ¿cómo sería el área? Sería también la integral de 0 a más infinito. Pero es, bueno, el eje y, que es igual a 0. Porque acá en el fondo también aparece el 0, sino que como no interviene, no lo asumimos, ¿no? Bueno, sí interviene, pero como no hace nada, no lo consideramos. Porque este es 1 sobre x menos 0. Y abajo, ¿cómo sería? El eje y, que es 0, y es menos menos 1 sobre x. Sería de esta forma. Acá hay un menos. Y al final, menos por menos, más. Y acá te quedaría la integral de 0 a más infinito de 1 sobre x, diferencial de x. O sea, que estas dos áreas, el de arriba y el de abajo, son iguales. Estoy dando un ejemplo para que ustedes vean que acá las áreas son iguales y solamente basta calcular una de ellas, nada más. Y lo multiplico por 4. ¿Ok? Ya. No se mareen. Parece que se cancelaría, ¿no? Pero no es tanto así. Hay que ver siempre arriba menos abajo, ¿no? Ese es cómo se calcula el área. Ya. Muy bien, chicos. Ahí está la explicación. Ahora vamos al problemita. Ya. A ver. Solamente me concentro en un bloquecito, en el primer cuadrante. Ya. ¿Qué va a pasar en ese cuadrante? Teníamos acá el y igual a 2 sobre x. ¿Qué más teníamos acá? El hipérbola. ¿Qué va a estar por aquí? Benito. Siempre Benito. Ya. 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 A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Están en inglés? ¿Qué es su anime, profe? Está jugando Dota, profe. Ah, ¿eh? Encima no pasa el inglés. No, no pasa sala. No pasa sala. Ya. Y igual a 4. Ya. Más tarde jugamos. Ya. Y igual a 4. Ya. Esa parte nada más. Ya. Entonces, recuerda que aquí está el 1, el y igual a 4. Este es y igual a 2 sobre x. Y el otro es x cuadrado menos y cuadrado igual a 3, ¿no? Que esto al final era raíz cuadrada de 3. Ya. Acá está un poquito especial, ¿no? Lo podemos hacer en varios casos, ¿no? Podría ser de esta forma, mira. Lo puede ser con respecto al eje x o al eje y. Y, depende de la forma que se tenga más sencilla. Me parece que en el eje y es más sencillo. Me parece. Porque tendrías que hacer solamente lo de acá y lo de acá abajo. Nada más. Ya. Ahora, el problema aquí es, ¿quién es el punto de intersección? Hay que ver quién es esta parte. Entonces, tenemos que hacer una intersección de y igual a 2x. Tengo que y es igual a 2x. Y x cuadrado menos y cuadrado igual a 3. Ya. Pero si tú reemplazas acá sería x cuadrado menos y cuadrado sería al cuadrado 4 sobre x al cuadrado igual a 3. Todo por x al cuadrado sería x a la cuarta menos 4 igual a 3x al cuadrado. Todo por x al cuadrado, repito. Vas a restar x a la cuarta menos 3x al cuadrado menos 4 igual a 0. x cuadrado, x cuadrado menos 4 más 1. Y acá tendríamos que x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 1 es igual a 0. Obviamente esto nunca va a poder ser 0 porque esto es positivo. Lo de acá igual a 0, x cuadrado es igual a 4. Tendría 2 y menos 2. Justamente los valores negativos son los otros valores de la región, ¿no? Que están acá. Sería acá menos 2 y el otro 2. Pero acá solamente lo que me interesa es el x positivo. O sea, considero solamente 2. Si él es 2, lo reemplazo en cualquiera de uno de ellos, sería acá 1, ¿no? Ya. Muy bien, entonces, ¿cómo sería la región aquí, chicos? La región, si ustedes se recuerdan, cuando hago con respecto a y, es, ya no es de arriba menos abajo, sino derecha menos izquierda. Entonces, primero esta región es S1, el área de esta región es S1. Acá es la integral del y, que va de 1 a 4. ¿Quién está a la derecha? Tú tienes que despejar más bien acá x. x es igual a 2 sobre y, o 2 sobre y, menos, ¿quién está a la izquierda? Izquierda está el eje y, que es x igual a 0. Pone 0. Diferencial de y. Ahora la región S2, que está acá abajo. ¿Quién sería el área de esta región S2? 2, sería ahora la integral de 0 a 1. Integral de 0 a 1. ¿De quién está a la derecha? Acá tengo que despejar y, jóvenes. Bueno, x, disculpen. x al cuadrado es igual a 3 más y al cuadrado. Y sacando la raíz cuadrada, sería raíz cuadrada de 3 más y al cuadrado. Bueno, el que está a la izquierda es x igual a 0. Pongo menos 0, si quieren poner. Acá diferencial de y. Y calculan ambas integrales y ese es el área. Y todo esto hay que multiplicarlo después por 4, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué opinan? Profear a la segunda integral. Ya, justamente la segunda integral es con el cambio que le estoy comentando en clases. Lo que había pedido su compañera, justamente estos cambios de integración. Ya, ¿quieren la segunda? No hay problema, hacemos la segunda. Porque la primera no es tan difícil. Entonces, acá vamos a integrar. De 0 a 1 de la raíz cuadrada de y cuadrado más 3 diferencial de y. Como repito, en este caso, el cambio que se sugiere sería raíz cuadrada de 3, que es la raíz cuadrada de este número nada más, por la tangente. Ese cambio ya está dado por esta sugerencia de este cuadrito. Este es el detalle. Bueno, veo que estos problemas salen con estos cambios, ¿no? Que usualmente no sale así, pero bueno. En fin, anyway. Ya, elevamos al cuadrado. Y cuadrado sería 3 por tangente cuadrado de teta. Y acá, y cuadrado más 3 sería 3 más 3 tangente cuadrado de teta. Factorizamos 3 y te quedaría 1 más tangente cuadrado de teta. Por trigonometría, 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Profe, ¿cómo recuerdo ello? Bueno, es que la tangente seno sobre coseno sería seno sobre coseno al cuadrado cada uno de ellos. Pasamos a multiplicar, sería coseno cuadrado más seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. 1 sobre coseno cuadrado. 1 sobre coseno es secante, pero como está al cuadrado, secante al cuadrado. Ya está, hay que recordar trigo nada más. Ya, pero en esta expresión aparece raíz cuadrada. Sería raíz cuadrada de y al cuadrado más 3, que sería la raíz cuadrada de 3, sería raíz cuadrada de 3, por la secante. Y no se olviden también la derivada de ella. Ya, derivada sería raíz cuadrada de 3. Y la derivada de la tangente, ¿quién es? ¿Logaritmo natural de la secante? No, 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 esa es la integral, derivada. 1 sobre 1 más x al cuadrado. No, no, ese es el arco tangente. No, es tangente, pues, es secante cuadrado. Ajá, secante cuadrado. Ya, está que cruzan fórmulas. Tienen que repasar, ¿eh? Porque si no, se van a confundir. Ya, la derivada de la tangente es secante cuadrado. Nada más, chicos, no se vayan a la estratosfera. Ya, solamente eso. Ya, acá, hay que hacer también los cambios. Y igual a 0, Y igual a 1. Si Y es igual a 0, reemplazo 0 igual a raíz cuadrada de 3 por la tangente. Entonces, tendríamos que la tangente de teta tiene que ser 0. Y observamos que la tangente de un ángulo que te dé 0 es 0. Tangente 0 es 0. Ahí está. Y si es 1, tendríamos 1 sobre raíz cuadrada de 3 por tangente. Tenríamos que la tangente de teta sería 1 sobre raíz cuadrada de 3. Profe, ¿y eso cómo lo hago con tu calculadora? ¿Podría ser o con trigonometría? Claro, muy bien. Es cateto opuesto 1 sobre raíz cuadrada de 3. Cateto y decente raíz cuadrada de 3. Y Pitágoras de acá es 2. 30 y 60. Pero en este caso, teta es 30 grados, que sería pi sextos. Ya. Ya, esa... Mira, se dan cuenta que hay que manejar bastante trigonometría en integrales, ¿ah? Integrales un poco complicaditas, ¿no? Entonces, esta integral sería desde 0, porque teta es 0, hasta pi sextos. La raíz cuadrada de y cuadrado más 3 es raíz cuadrada de 3 por la secante de teta. Y el diferencial de y es raíz cuadrada de 3 por la secante al cubo de teta. Secante al cuadrado, disculpen. Me estoy adelantando que mi cabeza es multiplicado la secante al cuadrado por la secante, secante al cubo. No sé por qué eso a veces mi cabeza se adelanta otra vez. O sea, digo una cosa y mi mano hace otra. Ya. Ok. Ya, bueno. Solamente reemplazado, ¿ah? Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. 3. Ese 3 sale. Te quedaría nada menos que la integral de 3, la integral de 0 a pi sextos de la secante al cubo. Ya, bueno. Voy a dejarlo momentáneamente la secante por la secante al cuadrado. Ya. Ahora, ¿cómo integramos la secante al cubo? Me parece que hay un formulario que sí te da la secante al cubo, pero la idea no es hacerlo todo con fórmula, ¿no? Hay que tratar de decirlo. A ver. Ya, ¿tú sabes que la derivada de la tangente es secante al cuadrado? Derivada de la tangente es secante al cuadrado. ¿Y la derivada de la secante era secante por tangente? Ya, gracias. Entonces, por ahí podría ser, ¿ah? Como la secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado, y ahí tendríamos la integral de la secante conocida. Y ahí tendríamos la secante por tangente al cuadrado, que es secante por tangente por tangente, ahí sería. Y me acaban de decir que la derivada de la secante es secante por tangente. ¿Ya? Ahí faltaría algo, ¿no? A ver. Secante, secante por tangente, secante cuadrado. ¿Ya? A ver, ¿qué dice en el chat? Profis, invierte la secante al cuadrado. Ya, 1 sobre coseno al cuadrado. 1 sobre coseno al cubo. Ya, podríamos hacer eso, ¿ah? Pero, ahí el detalle es cómo salía esa parte, ¿no? Ya, acá es secante y acá es secante cuadrado. Ya. Ahora, solo faltaría cómo integrar tangente al cuadrado por secante. Tangente al cuadrado por secante, a ver. Tangente al cuadrado por secante es derivada de la secante. Seno al cuadrado sobre coseno al cubo. Seno. Ya. Ahora vamos a hacer la cuenta, ¿ya? Vamos a ver qué sale. Ya. O sea, la secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado. Ya. Entonces, esto te quedaría 3 veces la integral de 0 a pi medios y repartiendo. Sería secante, que es conocida la integral de la secante, que es logaritmo en el periodo de la secante más tangente. Más la integral de 0 a pi medios de la secante por la tangente al cuadrado. Ya. Lo de la derecha, aquí por la izquierda, ya salió. Ahora el problema es ella. Ahora, podríamos hacer que eso es seno al cuadrado sobre... Sobre coseno al cuadrado, ¿no? Y abajo sobre coseno, coseno al cubo. Ya. Ya. A ver, lo de acá ya está ya. A ver, repito. Esto te quedaría 3 veces. Este es logaritmo neperiano de la secante más la tangente. Ya. Y esto hay que evaluarlo en pi medios y en 0. Ya está ya. El problema es el otro. Ya. A ver, vamos a tratar de hallarlo de la siguiente forma. Ya. Esto sería secante de teta. Sí. O sea, voy a calcularlo de forma indefinida, ¿ya? Secante por tangente al cuadrado. Ya. A ver, chicos. En la secante es 1 sobre coseno. Pero la tangente al cuadrado sería seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Entonces te quedaría seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado por el coseno de la secante sería coseno al cubo de teta. Y acá diferencial de teta. Ya. Al cubo, ¿no? Ya. Entonces, esta parte, ¿cómo podríamos jugar? ¿Poste? Podríamos hacer coseno multiplicado. Claro, coseno al cubo. Sería 3 veces el seno. No, menos 3 veces el seno al cuadrado de teta. Ah, ya. ¿Quieres hacer seno al triple? Ya. Lo que yo estaba pensando más bien es acá multiplicar por lo siguiente, mira. Esto se quedaría como la integral del seno al cuadrado de teta por el coseno de teta arriba y abajo. Tendríamos acá coseno a la cuarta de teta diferencial de teta. Y esto último, ¿cómo quedaría? Quedaría de esta forma. A ver. Ya. A ver. Ya. Mira. Le voy a dar una pausa más, mira. Esto es el seno al cuadrado de teta. Esto es coseno de teta. Y abajo le escribo como coseno al cuadrado. Pero coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado de teta. Y acá diferencial de teta. Y si hago el cambio u igual al seno de teta. Tenemos que el diferencial de u es igual a coseno de teta diferencial de teta. Y esto, ¿qué le quedaría? Sería seno al cuadrado, que es el u al cuadrado. Coseno de x diferencial de teta es diferencial de u. Y lo de abajo tendríamos 1 menos u al cuadrado al cuadrado. Y al final esto sería u al cuadrado por 1 menos u al cuadrado por 1 más u al cuadrado. Y esto es diferencial, digo. Y ahí tendría que hacer el método que se llama fracciones parciales. O simplemente darte cuenta de lo siguiente. Ya. Esto es cuestión ya de ingenio, ¿ah? A ver, muchachones. Si esto lo separo. Mira, sepárenlo acá. Supongo que esto sea 1. 1 menos u al cuadrado. Menos 1 sobre 1 más u al cuadrado. Si ustedes hacen aspa, te quedaría 1 más u al cuadrado. Menos 1 menos u al cuadrado. Ya. ¿Ay, qué te quedaría, jóvenes? Te quedaría por leyendre, ¿no? La identidad de leyendre sería 4 veces u. Pero ahí dice u al cuadrado. Y si fuera más. Si fuera acá más. Operando sería 2 veces u al... 2 veces más 2 u al cuadrado, ¿no? 2 igual a 2... Bueno, 2 veces 1 más u al cuadrado. Pero ahí solamente aparece u al cuadrado. Entonces tendría que hacer de esta forma, ¿no? Ya. Lo que estamos haciendo está bien, pero acá sería más. Y acá sería menos... Ah, bueno. Y acá multiplicar por un medio, ¿no? Por un medio. Y todo esto te quedaría lo que está aquí, pero... U al cuadrado más 1. Pero no es parecido al cuadrado más 1. Sino hay que restarle 1. 1 sobre... 1 menos u al cuadrado. Por 1 más u al cuadrado. Y acá también hay que explicar otra vez... Fracciones parciales. Ya. Bueno. Y... Yo pensaba que iba a salir más corto, ¿eh? Pero acá salió... Sí. Ahí en la parte de 1 menos u al cuadrado, todo al cuadrado... No es... No es 1 menos u al cuadrado por 1 más u al cuadrado. ¿O sí? A ver. Bueno, por lo que veo... A ver. Claro. 1 menos u al cuadrado es 1 menos u por 1 más u. Y el cuadrado le afecta a cada uno. Y resuelve la cuadrática... Y lo... Y lo... No puede, no puede. Ya. El problema que aquí... Tendríamos que hacer por fracciones parciales. O sea, así lo estaba queriendo hacer para... Sin evitar... Tratar de evitar fracciones parciales. Pero... Veo que no sale tan bonito. Entonces, esto lo tendría que reescribir de esta forma. A... Sobre 1 menos u... Más b... Sobre 1 menos u al cuadrado... Más c... Sobre 1 menos u... Más d... Sobre 1 menos u al cuadrado. Entonces, eso es... No, acá es más, ¿no? Más... El otro es más también. Ya, ahí está. Entonces, esto lo tendrías que reescribir de nuevo. ¿Cómo sería? U al cuadrado igual a... A por... En este caso sería... 1 menos u... Por 1 más u al cuadrado. Y el otro sería... B por 1 más u al cuadrado. Más c por 1 más u... Por 1 menos u al cuadrado. Más d por 1 menos u... Al cuadrado. Y de ahí resuelve y calculas el valor de... A, b... A, b, c, y d. Por ejemplo, ya... Te doy un caso, digamos. Si u fuera igual a 1. Esto te queda u1. Si u es igual a 1, esto se va. Y el último también se va. Entonces, te quedaría... U igual a 1 sería simplemente esto. Sería 2 veces b. 4, ¿no? 4. 4 al cuadrado. Y acá se quedaría... Esto también se va. Bueno, todos se van, ¿no? Si u es igual a 1. Esto se va el primero, el segundo término... No, el tercer término y el cuarto término. Te quedaría simplemente... U... Bueno, acá te queda el b. B es igual a 1 cuarto. De forma similar, también puede ser para u igual a menos 1. Si u es igual a menos 1, acá sería... Menos 1 al cuadrado es 1. Y acá sería menos por menos más... Sería 2. Pero acá cuando lo sumas, se cancela, ¿no? Te queda 0 acá. La siguiente también te queda 0. La tercera también te queda 0. Y la última no te queda 0. Sería... 1 menos menos 1 sería 2 al cuadrado 4d. Tendríamos que d es 1 cuarto. Y así tendrías que calcular A y B que... A y C que falta. Y, jóvenes, estas integrales que están acá... De lo que va a salir no es... Ya no es difícil. Eso lo integran y ya salió nada más. Ya. Pero ese es solamente la integral, lo de acá. De la secante al cuadrado... Secante por tangente al cuadrado. Hay que regresar esto, ¿no? Ya. Profe, el ejercicio es más fácil. Sí. Y ya eso sí estaba un poco duro, ¿ah? No era tan evidente. No sé si hay una fórmula para integrar de la secante al cubo. A ver, vamos a ver por acá, por internet. Me paseo por internet. Por internet. Por internet. Voy buscando información. ¿Saben esa canción? ¿Saben esa canción? ¿Saben esa canción? A ver. Ah, sí, sale fuertecito, mira. Menos logaritmo, todo eso. Sí, dice que era un poco grande. Sí, pues por lo que veo no salía tan evidente. ¿Saben cómo es la historia? Si bien el parcial que valga 15 puntos. Ya. Profesor, así va a venir. No, no creo, ¿ah? No, no, no. Así no. Ya, si viene, les digo que solamente planteen, ¿no? No lo resuelvan porque así resolver eso, uff, te va a durar todo el ciclo. Ya. Vamos con otra. Ya. Second case. Ya. Este problema es el que estaba, creo que en el... Ah, no, no. Esta ejercición no estaba en el... En una de las secciones lo tomé. Uno parecido, creo. Ya. Ok. A ver, ¿qué dice? Determina el valor mínimo del área de la región bajo la curva. Ya. Ok. Ya, bueno. Considerando, digamos, que afuera positivo. Tomando el caso que afuera positivo acá. Entonces, la idea es ver cómo es la gráfica de X más 1 sobre X. Ya. Esa gráfica, lastimosamente, no es tan directa. Mira. Supongamos que X tiende a 0. Si X es muy pequeñito, este Y, ¿a quién tiende? Bueno, como X tiende a 0, esto prácticamente no hace nada. Sería el 1 sobre X nada más. Y ahora, si X tiene un valor muy grande. 1 sobre X más bien se hace pequeñito. Si esto tiende a 0, entonces el Y se debe aproximar solamente al X. Ya. Lo que estoy haciendo muy en el fondo son los límites. Límites laterales. Bueno, no. Límites... Disculpen. Asíntotas verticales y oblicuas. Porque si tú esto lo aplicas por asíntotas oblicuas y verticales y horizontales, creo que no hay. Hay una asíntota oblicua de esta forma. Esto ya es complementos. Y igual a X. O sea, te está diciendo que la función cuando X tiende a más finitos se aproxima a X, a esta función. Sería así. Se está aproximando. Ahora, cuando X tiende a 0, la función tiende a 1 sobre X. Pero la gráfica de 1 sobre X es así, ¿no? Aquí baja y sube. Entonces debería ser así la gráfica. De forma similar en el otro caso. Por acá. Ahí está. Esa es la gráfica de X más 1 sobre X. Dice, determina el valor mínimo del área de la región bajo la curva. Ya. Acá te está diciendo que el A está entre... Bueno, el dominio de esta función entre A y A más 3 medios. Estoy tomando que A es positivo. Entonces, posiblemente sería este el A. Y acá el A más 3 medios. Entonces, el área debajo de la curva sería el. El Y igual a X referencial es tu asíntota. Nada más, no me parece que es otra función, ¿no? Es tu asíntota oblicua. Entonces, ¿cómo se calcularía el área acá? El área de esta región sería el integral de A a A más 3 medios. De la función que está arriba. La función que está arriba es X más 1 sobre X. Y esto hay que tomar diferencial X. Este es el área. Pero esta área, vemos claramente que esta área va a depender de A. O sea, que esto va a ser como una función evaluada en A. Porque no sabemos qué valor tomar. Ahora te dice acá. Determine el valor mínimo del área. Ya. Para calcular el valor mínimo por cálculo 1. Tengo esta función. Si quiero el valor mínimo, tendría que tomar que la derivada de esta función es igual a 0. Pero igualando a la 0, tendría que ser posiblemente el máximo o el mínimo. Ya verificando con el criterio de la segunda derivada, verifico que es el máximo o mínimo en ese punto. Entonces, recordando cálculo 1. Hago que esta función, que depende de A, lo derivo con respecto a A. Pero si derivamos con respecto a A, es aplicar el teorema fundamental del cálculo. O si no, o si no, si no quieres el teorema fundamental del cálculo, integra esto y ya. Cualquiera de los es valido. Bueno, creo que vamos a... A cualquiera ser de ellos dos. Reemplazando sería A más 3 medios, más 1 sobre A más 3 medios. Menos quién, chicos? Menos cuando tomo el valor de A. Bueno, A más 3 medios, derivada de A más 3 medios con respecto a A es 1. Por eso no le afecta nada. Y si reemplazo A acá, sería A más 1 sobre A. Y esto tengo que igualarlo, chicos, a 0. Para ver quién es el máximo o el mínimo. A ver, jóvenes. ¿Qué dicen acá? ¿Cómo sale esto? Ya bueno. Algo se elimina. El A con el A se cancela. Y te quería que 3 medios más 1 sobre A más 3 medios. Es igual a... Bueno, acá es menos 1 sobre A. Paso al otro lado, 1 sobre A. Ya. Solo es cuestión acá de operar. Una cosita, ¿no? Un detallito, una chiquita. Ya. A ver. ¿Cómo operamos esto? Multiplícale todo por... A ver, quiero eliminar este A y este A más 3 medios. Y el 2 también. Entonces, 2 por A, por A más 3 medios a todo. A ver, dame una manito. El 2 cuando se va, te queda 3 por A, por A más 3 medios. El primer factor. Más. A más 3 medios, como este A más 3 medios, se va. Te queda 2A. Y 1 sobre A por él, te queda simplemente 2 por A más 3 medios. Ya. Multiplicando acá, te genera 3 al cuadrado. Más 9 medios de A. Más 2A. Y acá multiplicando por 2, 2A más 3. A ver, confirmen si por A y no se me ha escapado algo. 9A medios. Está bien, ¿no? Ya. A ver, todo el otro miembro. Te quedan 3 al cuadrado. Bueno, el 2 con 2A con 2A se elimina. Así como el ciclo. 9 medios de A, 9 medios de A menos 3. 3A. Entonces tendríamos 2A menos 1 por A más 2 es igual a 0. Pero como estoy considerando que A es positivo, el valor de A que tomaría sería el de acá. Sería A igual a 1 medio. Ya. Ahora, ¿por qué este valor te da el mínimo? Tendríamos, chicos, que probarlo con la segunda derivada. Ya. Bueno. Hay que derivar. Un poquito largo el problema. Toma. Ya. A ver. A ver, ¿quién salía de la derivada? La derivada salía de esto, pero el menos 1 sobre A salía con... Salía sumando, ¿no? Ya. Esto era menos 1 sobre A. Esta es la derivada. Esta es la derivada del área con respecto a... Ya. Deriven una vez más. Con respecto a... 3 medios se va. Ya. Esto es A más 3 medios a la menos 1. Derivada del área sería menos 1 sobre A más 3 medios a la menos 2, o sea, al cuadrado. Y derivada de adentro es 1 con respecto a... Y el otro es menos A a la menos 1, que sería más 1 sobre A al cuadrado. Ya, muchachos. Vamos a ver. Reemplacen aquí. Segunda derivada, evaluar en 1 medio. ¿Cuánto es acá? Si A menos 1 sobre 1 medio más 3 medios es 2. Al cuadrado, 4. A es 1 medio al cuadrado, 1 cuarto. Pasa al otro 1 sobre 1 cuarto, 4. Sale 15 catorciavos. 15 cuartos, 15 cuartos, tía. 15 cuartos es un número positivo. Ya. ¿Y qué pasaba si la segunda derivada de una función en un punto es mayor que 0? Y su derivada en ese punto es 0. Según cálculo 1, lo que han llevado con la profesora Milagros, Elton, el tiburón. Tendremos que A tiene un mínimo. ¿Cuándo lo haremos que es máximo? Cuando su segunda derivada, evaluando ese punto, sea negativo. Pero acá, como es positivo, decimos que tiene un mínimo. ¿En dónde? En A igual a 1 medio. Entonces, el problema está bien, pues, ¿no? Porque el problema te dicen que calcules el valor mínimo de esa área. Es el mínimo valor de él. Entonces, lo único que tendrías que hacer es el área igualarlo a 1 medio. O sea, disculpen. Esto A igual a 1 medio. Y el área estaba dado por acá, ¿no? Este era el área. Entonces, esto copiamos y pegamos. Entonces, ¿cómo sería? Esto sería el integral de 1 medio a 2 de x más 1 sobre x diferencial de x. Y ya puedes integrar esto, ¿no? Esto es x cuadrado sobre 2 más el logaritmo neperiano de x. Y esto hay que hablarlo en 2 y 1 medio. Y ya salió el mínimo área de esa gráfica. Ya. ¿Qué tal? Este también estaba un poco fuerte, ¿no? Estos van a valer 2 puntos nada más. ¿Ya, chicos? ¿Están vivos? Sí, profesor. Ya. Ok, ok. Ya. Vamos con otra. Así le dije. Yo supongo que los demás deben estar más fáciles. Supongo. Vamos con la 3. ¿Qué dice? Determine el área limitada por la gráfica de la función y igual a 2 menos x cuadrado. Y las rectas tangentes trazadas a dicha gráfica en los puntos de intersección de la gráfica con el gx. Ya. Ya. Una de ellas es súper conocida. Esta es una parábola. Ya. Esta parábola, pues, ustedes ya deben graficarlo así al ojo. Si esto quieren ver como la gráfica, la igualan a 0. Esto es x por 2 menos x igual a 0. x es 0 y x es igual a 2. ¿Por qué lo igual a 0? Para ver los intersectos. Entonces, veo que si intersectan 0 y 2, sería así. Acá en 0 y acá en 2. Pero como la pendiente es negativa, porque menos 1 es una carita triste. Entonces sería así. Ya. Ya está. Ya. Directamente puedo hacer la gráfica. Sin vértice, ni completando cuadrados. Nada más. Y se calcula el área limitada por esta función y las rectas tangentes trazadas a dicha gráfica en los puntos de intersección de la gráfica con el eje x. Ah, qué pendenciero. Qué pendenciero. Ya. Lo que pasa es lo siguiente. Es que las rectas tangentes trazadas en dicha gráfica en los puntos de intersección con el eje x sería él. Justamente en 0. Y la recta tangente sería de esta forma. Esa es una recta tangente en 0. Aunque parece más un poquito pegado por acá, pero es en 0. Y la otra recta tangente sería él. Es recta tangente en 2. Y en el problema te pide el área limitada por eso de azul y la recta de morado, bueno, de magneta y verde. O sea, la región que nos piden el problema es ella. No es fácil, muchachos. Pero no es nada complicado por los jóvenes. Esto le llamo L1. L1 es una recta. Según lo que tú has visto en cálculo 1. La pendiente de esa recta tangente es la derivada de la función igualada en ese punto. En este caso la función es 2x menos x cuadrado. Derivamos esta función, sale 2 menos 2x. Y lo evalúo en 0 porque sin el punto de intersección con el eje x sale 2. Entonces la pendiente es 2, profesor. Profi, ¿quién es la recta? Porque tengo que crear la recta. Tengo un punto de paso que es el origen. Porque acá pasa por el punto 0, 0. Entonces le aplico la famosa ecuación punto pendiente que hemos visto en complementos. Y menos 0 igual a 2 por x menos 0. O sea que acá y es igual a 2x. Y ya tengo la otra función o la ecuación de la recta L1. Lo mismo hago para L2. Tendría que hacer la derivada. La derivada ya la tengo que es 2 menos 2x. Y esto lo evalúo ahora en 2. Si tú lo evalúas en 2 sale menos 2. Por eso la pendiente es negativa. Ya chicos, a ver un ratito que ahorita nos van a botar.